Las tarifas de los peajes a nivel nacional podrían ser reguladas mediante una ley. La iniciativa, que acaba de ser radicada en el Senado, surge de algunos cobros que parecen muy altos para vías en pésimo estado. Esta iniciativa evitará el desborde en las tarifas de los peajes de la infraestructura de transporte, modo carretero y la mala calidad de las vías. Que el peaje vaya de acuerdo con la calidad de la vía. Hoy simplemente se cobra peaje independientemente de si la vía la están construyendo y si la vía está en buen estado o no en buen estado. La iniciativa pretende que los usuarios no se vean afectados con el aumento de las tarifas y la instalación de más peajes en algunas vías sin sentido alguno. Unos criterios para que según la distancia así sea el valor del peaje. Esto por supuesto no le gusta a los concesionarios porque aquí hay que pensar en los usuarios también de las vías. Y entre otras cosas es que aquí por un mismo kilometraje, 340 kilómetros, hay vías que tienen hasta 7 peajes y hay otras que tienen 2 peajes. Entonces uno no entiende cuál es la lógica económica de esa decisión. Pero con respecto al tema tarifario, la Agencia Nacional de Infraestructura tiene algunas observaciones. Yo pienso que limitar la instalación de peajes es realmente una estrategia cortoplacista. porque sirve para satisfacer a la gente, para decirles miren vamos a parar los peajes. Pero le va a hacer un gran daño al país porque le va a reducir su principal fuente para construir la infraestructura. El proyecto está pendiente para su discusión y votación en primer debate en el Senado.